Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Esta es la receta de Confenalco, un espacio donde decantamos sabores, donde descubrimos el agridulce de muchas personas que trabajan desde el arte, desde la cultura y por supuesto también desde el audiovisual y desde el cine. Así que sean bienvenidos, pónganse cómodos. Hoy con nosotros, Daniela Abad. Bueno Daniela, qué gusto que estés con nosotros acá en Confenalco en la receta. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Diego. No, nosotros felices. ¿Qué has hecho? ¿Qué desayunaste hoy? Que desayune arepa con huevo, como buena paisa. Usualmente y un tintico, no te falta el tintico. Varios tintos me tomo. Ok. Usualmente, ¿qué desayunas? O sea, la arepa, el huevito y a veces rotas ese menú o siempre es... No mucho, no mucho. A veces como pan, pero normalmente me gusta arepa con huevo. La arepa me parece un gran descubrimiento. Sí, claro. Es un gran insumo para nuestra cocina. Y bueno, vamos a estar conversando con Daniela Abad sobre muchas cosas, entre ellas sobre la comida, porque nos va a acompañar justamente con una de sus preparaciones predilectas. Ya vamos a hablar un poco de eso. Pero bueno, empecemos a hablar un poco de la niñez, Daniela. Hablemos de la comida de la casa en Italia, porque bueno, tú naciste en Turín, ¿cierto? Viviste un tiempo, después llegaste a Colombia y llevas durante mucho tiempo también acá en Colombia. Pero hablemos un poco de esos recuerdos de niñez, de infancia. ¿Qué comías y qué recuerdas de esa cocina de familia? Pues digamos que yo crecí como entre dos familias. Una familia muy antioqueña, que es la familia de mi papá, en donde siempre se ha comido bastante antioqueño, digamos. Y la familia de mi mamá, que es como una familia híbrida. Mi abuela era italiano y mi abuelo era costeño. Pero paradójicamente a mi abuela, que era italiana, no le gustaba mucho la cocina. Y mi abuelo tampoco. Cuidaban mucho como de su físico. Entonces creo que vivían como a dieta. Pero bueno, en mi casa sí se acostumbraba a comer como más italiano, por lo menos más italiano que los colombianos. Nosotros vivimos mucho tiempo en Colombia. Y cuando vivimos en Italia, pues obviamente comíamos también muy italiano. Lo que a mí me gusta de la comida italiana es que tiene muchas verduras. Yo odio la comida vegetariana. Me sabe, me cuido todo el tiempo. No entiendo por qué la comida vegetariana no puede ser simplemente como muchos vegetales, como lo hacen los italianos. Esa es como la gran diferencia. O sea, pues tampoco creas que no soy una gran cocinera, pero sí me gusta comer bien. Y me gusta de todas las cocinas. Quizás como la cocina mediterránea es la que más me gusta. Me parece como la más fresca. Es como, no sé, me sienta, como que siento que me sienta bien. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. A mí también me gusta mucho la cocina mediterránea. Y bueno, Daniela, tengo tantas cosas que preguntarte y tantas cosas que hablar. Porque bueno, desde la creación, desde tu familia, tú tienes una familia que es muy interesante culturalmente, que tiene buenas historias, que ha sabido aprovechar esas historias. Pero tú cómo podrías describir un poco esa forma de vivir, tanto de los Abad como de los Lombana, ¿cierto? ¿Cómo funciona eso y cómo ayudan a crear y a que tú surjas también como con esos dos linajes? No sé. Pues en realidad yo me siento muy colombiana. Me siento mucho más colombiana que italiana. Pero muchas veces me doy cuenta que hay cosas de Colombia con las que no coincido. O que me gustaría que fueran un poco distintas. Por ejemplo, no sé, acá estamos muy acostumbrados a usar el carro para todo. En Italia también por la geografía, pues se acostumbra más caminar. Me gustaría poder caminar más o intento caminar más en la ciudad. Pero muchas veces la misma ciudad pues como que se impone y impide que uno tenga otro tipo de comportamiento. No sé muy bien, no sé muy bien cómo podrían mezclarse esas dos cosas o cómo se mezclaron. Yo creo que son familias muy parecidas a todas las familias con algunas cosas quizás un poco más atípicas. Como, sí, mi mamá siempre se dedicó a la música y le gustó mucho el cine. Y bueno, mi papá se dedicó a la literatura. Y quizás eso es un poco atípico. De pronto es atípico también no solo sus profesiones, sino como el hecho de que les gustara a mi papá concretamente como contar historias. Aunque creo que acá todo el mundo cuenta todo el tiempo historias. O sea, porque los antioqueños en particular cuentan historias. Cambian los formatos un poco pues también, pero todo el mundo le gusta contar historias, ¿no es cierto? Sí. Entonces no creo tampoco que seamos una familia tan rara. De pronto tenemos algunas cosas un poco distintas. Bueno, ¿en qué momento tú tomas una decisión y es viajar a estudiar cine? Yo creo que esa es una de las cosas que ha cambiado tu vida porque ahora te dedicas a hacer cine. ¿Cómo fue un poco esa decisión y qué te encontraste en Barcelona y cómo recuerdas esos días? Pues cuando yo salí del colegio era muy raro estudiar cine. Como decir que uno quería estudiar cine era extrañísimo. Hoy en día no es tan raro. Ahora yo conozco muchísima gente que estudia cine o comunicación o audiovisuales, pero en ese momento era como muy raro. Yo siempre había sentido como una gran curiosidad hacia el cine. También alimentaba por mi mamá. Nosotros vivimos un tiempo con un crítico de cine que era cura. Luis Alberto Álvarez vivió en la casa de nosotros, en Laureles. Y creo que eso también como que influyó mucho, como en que a mí me gustara no solo ver cine, sino como conversar sobre cine, como discutir las películas. Pero cuando salí del colegio, pues empecé a buscar. Salí del colegio en Italia. Y pues los únicos lugares que más o menos encontré en ese momento, pues tampoco es que tuviéramos Google funcionando al 100%. Pero lo que encontré fueron como escuelas muy difíciles de entrar. Como Chinechita en Roma, ya tenías que haber tenido como cortos. O las escuelas de cine en Nueva York o en Los Ángeles. Como cosas que mis papás no podían pagar. Entonces desistí rápidamente. Yo creo que si yo hubiera insistido un poco más, probablemente me habría por lo menos encaminada. Pero desistí rápidamente, quizás también como por cierta presión social de que estudiar cine era muy raro y de que vas a vivir cuando estudias cine. Y entonces me vine para Medellín a estudiar medicina, que era como una carrera mucho más convencional, mucho más ortodoxa según lo que alguien debía hacer. Y bueno, hice dos años de medicina acá en Medellín. Y me acuerdo muchísimo de esas noches memorizando y memorizando fórmulas y sin poder ver películas. Me acuerdo que me entristecía mucho no poder ver películas. Y creo que en este momento no me gustaría, pero en ese momento fue como una revelación. Y sentí tanta emoción al ver esa película que eso como que me detonó las ganas de dejar la medicina. Y me fui a estudiar cine a Barcelona en una escuela que me recomendó un amigo que había estudiado comunicación en la Medellín y que era como mucho más asequible. Pues bueno, linda historia. Hablemos de películas, porque bueno, la ciencia de los sueños fue pronto un despertar. De pronto la ves ahora y dices, no tanto, pero le puedes agradecer a la ciencia de los sueños. Sí, se lo agradezco. A esa y a una que vi también en su momento, que era como una película dedicada a los Beatles. Across the Universe. Across the Universe me cambió, pues como que para mí esas eran grandes películas. Me parecían además películas raras, como... Pero claro, Vistas Hoy, pues es un cine bastante comercial. Era como un medio musical, ¿no? Era como un medio musical y... Pero sí, tenía como ese espíritu como de libertad que tal vez yo necesitaba en ese momento. Entonces esas dos películas fueron como las que me hicieron cambiar de opinión. Seguramente muchas otras películas, pero esas en ese momento las recuerdo. ¿Y películas de niña? ¿Qué recuerdas de películas de niña? Nosotros veíamos muchas películas muy viejas, como cine clásico, como Orson Welles. Entonces veíamos Hitchcock con mi mamá, nos hacía ver como todos esos thrillers. Veíamos westerns, que a mí nunca me han gustado mucho, pero que a mi mamá le gustaban mucho. Musicales, como cine clásico de Hollywood, diría yo. Y quizás algo de cine clásico italiano también. Ya que hablas de tu mamá, ya que hemos hablado de tu papá, a mí siempre me parece muy bonito hablar de los papás, porque en realidad son la semilla del árbol que es uno. ¿Qué podrías decir de tu mamá y de tu papá en este momento? ¿Cuáles son esos atributos importantes que han ayudado también a forjar tu personalidad? De cada uno, de los dos. Me puedo demorar, ¿cierto? Eso no es. Es que quiero pensar bien, a ver. Pues mi mamá, mis papás son separados hace muchos años. Mi mamá vive en Italia y tiene una vida simple, que yo admiro mucho. Que creo que para la carrera que yo escogí es muy importante ser capaces de tener una vida simple, porque no es una carrera que dé mucho dinero, es una carrera difícil, es una carrera donde no tienes un jefe, donde más o menos tienes que administrar como tu vida, y donde para mí es muy importante tener tiempo para uno mismo, que es algo que casi nadie tiene ya. Entonces, creo que es muy importante ver en mi mamá una mujer que lleva una vida muy simple, una vida tranquila, una vida cómoda, pero simple. No una vida, digamos, en donde ella pretenda tener grandes lujos, sino que tiene el lujo de poder hacer lo que ella quiera y de tener tiempo. Tiene ese lujo. El mejor lujo. Y que creo que para mí ha sido como un gran aprendizaje en el tipo de vida que puedo llevar haciendo la carrera que hago. Porque creo que quienes desisten, desisten también como por la pretensión de tener una vida muchísimo más lujosa y muchísimo más grande y con mucho menos tiempo. Y mi papá, mi papá, pues mi papá es un gran referente para mí. Es una persona muy cercana y que ha sido muy importante para mí también porque se dedica a una profesión muy similar. Entonces, yo hablo mucho con él, le pregunto mucho cómo hizo, cómo vivió, cómo vivió, qué vida tuvo para lograr lo que ha logrado. Creo que es una persona que ha hecho muchas cosas y creo que es un hombre como del hacer. Es un hombre que hace y eso me parece también muy importante para lo que hago porque creo que muchos se quedan en las ideas. Y claro que este es un universo de las ideas, pero también es un universo del hacer. Del hacer como sin miedo a que quede mal. Yo creo que para mí mi papá, además de muchas otras cosas, es también como alguien que ha hecho. Que ha hecho muchos trabajos, que ha sido... Yo recuerdo, hablando de la infancia, mi papá vendiendo libros en un sitio de libros usados que se llamaba El Carnero. No iba nadie. Mi hermano y yo pasábamos las tardes ahí en un polvero, en unas cajas llenas de libros. Todavía cuando me acuerdo me da una alergia horrible. No había sino tinto, dolía como a café y a Instacrem. Y nunca llegaba ni un solo cliente. Cuando llegaba un cliente la felicidad era, papi, te compraron un libro. No, esta vez no. O sí, esta vez me compraron un libro. Entonces fue el hirero. No sé, lo recuerdo haciendo muchísimos trabajos. Ahora tiene una editorial que se llama Angosta. Ha hecho. Y eso me parece muy importante. Y si hablamos del hacer, antes de meternos con la comida, ¿cómo es un día de Daniela? O sea, ¿qué haces tú? ¿A qué hora te levantas? Ya sabemos que desayunas, que te tomas varios tintos. Pero, ¿cómo transcurre un día de Daniela hasta que ya cerras los ojos y te dormís? Yo creo que esa es una pregunta que mucha gente tiene. De hecho, en la pandemia, como estuve tan encerrada, conocí mucho a mis vecinos. Me hice muy amiga de mis vecinos, que son gente que tiene más o menos mi edad. Y todos trabajamos, casi todos somos independientes. Pero todos cuando supieron que yo hacía cine, me hicieron esa pregunta. Como, vení, pues, ¿cómo diablos vivir? Pues, ¿qué haces? Y en realidad no es una vida muy distinta. O sea, y sí creo, digamos, que ser cineasta, por lo menos para alguien que no es conocido, porque hoy no estás hablando aquí con Woody Allen, es más un estilo de vida que otra cosa. Más que hacer películas, ser cineasta es un estilo, es una decisión de un estilo de vida. Claro, claro. Entonces, no, en realidad yo... Bueno, mis días cambian mucho dependiendo de lo que yo tengo. Por ejemplo, hoy no hice, no trabajé por la mañana, salí, hice ejercicio, hablé con un amigo que tenía, que había tenido como una reunión que era importante para su vida. Conversé con él, conversé con mi novia por la mañana mientras nos tomábamos un tinto. Y ya, me vine para acá. Me vine para acá y voy a hacer esto y después tengo que hacer... Yo hago muchos trabajos a la vez para sostenerme, hago muchos trabajos a la vez que tienen que ver con cine, pero que no tienen necesariamente que ver con hacer mis películas, sino tengo una productora pequeña con una amiga que se llama Laura Mora, que es también directora de cine. Selva. La Selva Cine. Y con otra amiga que se llama Mirlanda, entonces desarrollo proyectos con ellas, al mismo tiempo doy clases en el ITM, entonces ahora estoy preparando un curso, doy cursos también con la Cinemateca, Crítica de Cine. Todo el tiempo armo proyectos, todo el tiempo estoy montando proyectos nuevos, una película o un corto o algo sobre cine. Doy asesorías, este fin de semana tengo que dar una asesoría a proyectos. Hago como muchas cosas a la vez. Bueno, linda vida, me gusta. Entonces es como una vida... Divertida. Sí, lo que me gusta es que es como un poco impredecible, aunque yo intento organizarla, pero no es todos los días lo mismo y eso me encanta. Claro. ¿Hay una agenda pues así, como que tú sabes qué vas a hacer tal día en dos meses? No. A veces sí, yo sé, algunas fechas que tengo ya agendadas, pero más o menos voy haciendo mi agenda según los proyectos que tengo. Lo que sí sabe Daniela es cocinar y nos va a cocinar en este momento y por eso vamos a ver los ingredientes de la receta de Daniela Bat. Esta es una receta muy fácil, es una receta italiana que los italianos hacen cuando hace calor, entonces funciona mucho, funciona muy bien para Colombia que siempre hace calor o por lo menos para Medellín. Se llama panzanela, es una especie de como de ensalada con pan. Como es una receta tan simple, son muy importantes los ingredientes. Yo uso este tomate que se llama tomate san marzano, que es un tomate italiano que venden acá unos chicos, uno lo pide a domicilio, creo que se llama como tomate san marzano. Es como un tomate más alargado y es mucho más dulce, es un tomate italiano. Y me gusta este pan que es un pan de tres trigos, un pan de masa madre que tiene más sabor, un pan normal. Y ya, lo otro que tengo acá son alcaparras, este es un poquito de vinagre de vino, esto es aceite de oliva, albahaca, sal, pimienta, aceitunas negras sin hueso, una cebolla roja y un... o de aplio. Y listo, esto lo tengo ya pelado porque les quería mostrar una técnica que me enseñaron para quitarle las pepas al pepino, que es con una cuchara. Entonces uno lo parte y con una cuchara le quita las pepas súper fácil así. Bueno, entonces estos son los ingredientes, digamos, sin cortar. Lo único que voy a hacer acá es cortarlos y ya les muestro el tamaño y juntarlos en la receta. Bueno, me encantan esos ingredientes, son no tan usuales a la comida colombiana, pero está rico, me encanta. Son frescos, son buenos para un día como este. Sí, me gusta mucho. Y bueno, ¿tienes alguna recomendación culinaria, alguna técnica, táctica o estrategia para hacer tu plato? ¿Este en particular? No, creo que ya edí todas las pistas ahí. No tengo más. No se pueden dar más pistas. Pero bueno, hablemos un poco de, además de este plato, usualmente, ¿qué comes? O sea, ¿qué te gusta comer y qué preparas fácilmente en casa? Bueno, lo que pasa es que mi novia es una gran cocinera. Entonces yo normalmente soy asistente de cocina raso. Entonces no cocino tanto yo, no cocino tanto yo. Porque hay una ley, el que cocina no lava. Exacto, yo lavo, yo lavo, exactamente. Yo lavo, organizo muy bien la cocina, la dejo limpia. No, mentiras, pero a veces cocino, pues. Para mí es muy importante, digamos que todo el mundo se preocupa mucho por el plato principal, que digamos, en Colombia sería siempre la carne. Es súper importante que haya carne o pescado o pollo, ¿cierto? Pero me parece que casi nadie se preocupa por, como por los acompañantes del plato. Para mí siempre es muy importante que haya dos verduras, un carbohidrato y una proteína. Eso lo cuido mucho. Y otra discusión que tengo siempre con mi novia es, que para mí, pero eso es como una neurosis que tengo, siempre tiene que haber una verdura que es como más caliente, digamos una verdura preparada y otra verdura que sea más fresca. Como que me parece que en el plato siempre tiene que haber como algo fresco. ¿Buscas colores? Me gusta que sea bonito el plato, sí. Me parece importante que el plato sea bonito. ¿Cómo funciona un poco? Bueno, tú eres en muchas ocasiones la asistente de cocina, ¿cierto? De tu chica, pero por ejemplo en el cine, ya metiéndonos en el audiovisual, ¿cómo podría uno hacer un símil entre la cocina y el audiovisual? Entre la dirección cinematográfica y la dirección culinaria, puede ser. Bueno, es que realmente un director o una directora de cine no sabe hacer nada, solamente sabe mandar, realmente es como, sí, es como lo que se hace. Pero existe también como esa idea de que mandar es ser como muy impositivo, ser muy bravo. Yo soy una persona cero brava, no me pongo furiosa con facilidad. Y creo que, digamos, dirigir tiene mucho que ver con oír a las personas, como con mediar. Dirigir tiene mucho que ver con mediar y con tener una idea clara a la que todo el mundo está aportando lo que más sabe, ¿cierto? Entonces, yo tengo una idea de una historia y tengo una idea más o menos de una fotografía o de una dirección de arte o de, sí, de un guión inclusive. Y hay un montón de gente en realidad que trabaja para que eso sea un resultado mucho mejor del que yo imaginé. Claro. Y en ese sentido, digamos, en eso se podría parecer a la cocina, en donde son muy importantes, por ejemplo, en esa receta que hice, es muy importante la calidad de los ingredientes, porque realmente la receta es muy sencilla, pero es muy importante que el tomate sea muy bueno o que, no sé, las aceitunas sean muy buenas. En el caso del cine yo creo que es parecido, es muy importante que quienes te ayudan a hacer la película o quienes hacen la película contigo, porque realmente es un trabajo muy colectivo y creo que cada vez más esa idea, digamos, del cine entre varias personas se vuelve más fuerte. Antes, como esa idea del autor está como desapareciendo y cada vez es un trabajo con otros, pues tiene mucho que ver como con mezclar esas ideas y con crear entre todos una idea conjunta que se resume en una peli. De esos roles que hay en el cine, en el desarrollo cinematográfico, ¿cuál de pronto que has experimentado o que de pronto no has experimentado te gustaría o te llama la atención, además de la dirección? Bueno, lo que pasa es que yo creo que cuando uno escoge la dirección, la escoge porque es una persona muy dispersa que no sabe qué escoger. Entonces, la dirección tiene todo, ¿cierto? La dirección uno se encarga de todo y todo sirve para la dirección. Hay música, hay fotografía, hay iluminación, hay dirección de arte, hay vestuario, hay maquillaje, está todo. Entonces, en realidad a mí me gustan todos los departamentos del cine, me parecen fascinantes. Entonces, últimamente estoy descubriendo la producción de cine, la producción como desde un lado como mucho más creativo, digamos, y me interesa mucho, me interesa mucho como ver como alguien más mira y intentar como aportar esa mirada y intentar proteger esa mirada, sobre todo. Como descubrir nuevas formas de ver el mundo me parece súper interesante. Hablemos un poco de tus creaciones. Yo sé que a veces es difícil hablar de lo mismo que uno hace, pero me gustaría que habláramos de Cartona Sombra, de Smiley Lombana, de la cama, perdón, cierta, en la mesa. Hablemos de la cama. Hablemos de esas producciones y tratemos de encontrar como ese ADN. Por ejemplo, empecemos por Cartona Sombra. Yo creo que como eso del ADN o eso que se llama en el cine como el estilo, es algo como bastante inconsciente. Yo no creo tener un estilo. A veces espero no tenerlo ni siquiera. Como que me parece que cada película, para mí por lo menos, es como una exploración nueva, es como otra aproximación. Quizás pueden haber como repeticiones en algunos temas, pero muchas veces uno, yo siento que uno hace películas para dejar de pensar en cosas que lo obsesionaban tanto, que no lo dejaban pensar en otra cosa. Entonces, espero que no haya tal repetición. Esperaría que cada película fuera como distinta. O para mí, por lo menos, para mí es muy importante que en el proceso de hacer la película yo no sienta que estoy repitiendo otra vez lo mismo, sino que sienta que estoy descubriendo otras maneras de contar historias. Y de otras maneras, finalmente, hacer películas se parece mucho a lo que estamos haciendo acá. Es como, ¿cómo puedo entablar una conversación? ¿Cómo puedo decirte algo que para ti sea nuevo y que detone en ti pensamientos nuevos, reflexiones nuevas? Para mí eso es muy importante, que las películas logren eso. Y las películas que más me gustan logran eso, logran hacer que yo de repente algo que estaba ahí, que siempre había visto, lo vea. Claro. Hay, de pronto, un factor importante y es que tú te has metido en la profundidad de tu familia para narrarla desde una honestidad que no todo el mundo se atrevería a veces a narrarla. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo ha sido revisar sus propias cicatrices, sus propios brillos para hacerlo cine y para exponerlo además de manera pública? Pues yo creo que en últimas todo el mundo hace eso. O sea, cualquier persona que se dedique al cine o a la música o a las artes en general, finalmente está hablando de sí mismo y de su familia y de dónde viene, está como reflexionando sobre eso en comparación con los otros. Lo que pasa es que hay formas más directas de hacerlo, como en mi caso que he hecho películas como muy claramente sobre mi familia. Pero creo que ha sido también mucho una casualidad, o sea, no ha sido como una elección muy consciente, sino que esas historias han aparecido ahí y me han parecido buenas. Bueno, yo tengo un amigo que dice que yo soy muy cómodo y de pronto quizás también como por facilidad. Esas historias estaban ahí y eran como fáciles de hacer y eran buenas, me parecían buenas y las podía hacer. O sea, también tiene mucho que ver con qué puedes hacer, porque creo también que en el cine que yo hago, digamos que uno hace el cine que uno puede hacer, ni siquiera el que quiere hacer, sino como el que puede, el que le sale a hacer y el que las posibilidades le permiten hacer. Por eso mucha gente empieza haciendo documentales también, porque es mucho más barato de hacer. Y a partir de ahí intentan crear un camino para llegar a la ficción o para llegar a hacer otros documentales. Pero para mí siempre ha sido muy importante empezar y hacer. Y como esas historias han estado ahí, como las personas estaban vivas y como el archivo estaba ahí y como la historia estaba ahí, pues he hecho eso que estaba ahí. Ya. Hacer cine en Colombia, ¿cómo podrías describirlo? ¿Es difícil? Es como una labor un poco quijotesca, pero ¿cómo la has vivido tú? Sabemos que hay unos fondos, sabemos que hay unas posibilidades que antes no existían. ¿Pero qué significa hacer cine en Colombia en este momento? Es difícil, es difícil, es difícil y es más fácil para mí hacer cine en Colombia al mismo tiempo. No sé, o bueno, o eso pensé cuando me vine, digamos, de España, pensé que para mí que me iban a dar más oportunidades acá, que iba a tener más puertas abiertas, que había menos gente haciendo cine también. Y entonces, que para mí quizás podía ser más fácil hacer películas acá. También es más fácil para mí porque realmente a mí, el país y las personas que me conmueven están acá. Cuando viajo a otras partes, sí, me parecen hermosas, me parecen más organizadas, me parecen mejores inclusive, pero no me siento afectada por esas historias. Las personas no me importan tanto como cualquier persona de acá. Y entonces, de alguna manera, para mí es más fácil hacer cine acá. Pero al mismo tiempo es difícil, porque es un país que no invierte claramente tanto en la cultura, que todo el mundo, todo el tiempo decimos como que Colombia es un país pobre. Yo no creo que Colombia sea ni siquiera un país tan pobre, es como la tercera economía en Latinoamérica. Simplemente es un país que ha decidido no invertir su plata en la cultura y entonces es mucho más difícil. No sé, en otras partes hay... Ayer estaba pensando justo en eso, es como que nos quejamos mucho, porque los europeos a través de sus festivales muestran muchísimas películas europeas y el cine latinoamericano está como al margen, y los otros cines están un poco al margen. Claro, pero es que ellos crean en su propio festival, ellos verán qué poner. Nosotros no tenemos grandes festivales, teníamos el Festival de Cine Cartagena, que ahora está muy, muy debilitado. Entonces necesitamos, sí, que nos impulsen más, tener un Estado que nos impulse más. Siempre me acuerdo de Fernando Trueva, cuando vino a grabar acá El Olvido que Seremos, que decía, bueno, es que si estos actores que aparecen en El Olvido que Seremos fueran españoles o fueran americanos, ya tendrían varios Oscars, pero no los tienen, porque no tenemos una industria que les impulse a eso. Entonces es difícil, es difícil como... llegar, digamos, a algo más grande. Bueno, estamos en ese camino, y también que sea como un llamado de atención, y un mensaje también para realizadores, para directores, pues obviamente para entes gubernamentales, pero lo bonito es que se está haciendo cine, y que este es un buen país para hacer cine, además. Yo creo que es un país que está lleno de historias por contar, todo el tiempo pasan cosas muy atípicas, creo que sí, y creo lo que tú dices también, o sea, creo que se hace mucho más cine ahora que antes, o sea, creo que estamos mucho mejor que antes, creo que un fondo tan importante como el FDC, pues nos ha hecho mucho bien, y le ha hecho mucho bien al cine colombiano, creo que nos queda un camino muy largo por recorrer, pero bueno, yo estoy dispuesta a quedarme acá, a no irme, a seguir haciendo películas que reflejen lo que vivimos acá, en donde los colombianos, me interesa mucho como que los colombianos se vean reflejados en esas historias, y en esas películas, y digan como, yo también he sentido algo parecido, esta persona se parece como a mi tía, o esta persona se parece a mi primo, creo que en Colombia nos hemos visto poco como en ese espejo del cine, como que en otros países, en otras cinematografías, se han visto mucho más reflejados por el cine, inclusive nosotros sabemos muy bien cómo se ve el mundo en otras partes, reconocemos perfectamente París o Nueva York, o la vida, cuando uno va a Estados Unidos, Estados Unidos parece un cliché, parece una película constantemente, es como, ¿qué hacen? Ahí están como los negros en la esquina, rapeando, está el man en la camioneta que pasa súper rápido, está la señora mona cepillada, y es como, ¿qué pasa? todo es una película, no, las películas han sabido retratar Estados Unidos, pero yo creo que a Colombia todavía le falta más cine para que nos retrate más, para que nos identifiquemos más, para que conversemos más con nosotros mismos y como que nos repensemos a través de esas imágenes. Pues muy bien, y además del cine, también la gastronomía, y es una de esas cosas que le llama la atención a Daniela, y justo vamos a ver su preparación, ¿me repites el nombre? Se llama panzanela. La panzanela. Pues vamos a verla, esta es la receta con Daniela Bá. Bueno, acá ya corté las cosas, acá está el tomate, más o menos del tamaño que uno se lo quiera comer, el apio, acá está el pupino, así también en redondelitas, la cebolla con redondelitas, y el resto ya se los había mostrado, y acá está el pan que lo tosté, y le voy a poner esto, entonces, ya tengo un poquitico de agua para humedecerlo, y le echo la mitad del vinagre de vino, y el aceite de oliva, también una parte. Yo le eché por ahí cuatro cucharaditas de vinagre de vino, aquí, entonces, este líquido es el que usan, para humedecer el pan. La cantidad de pan, depende mucho de la cantidad de personas, pues, para las que vayan a cocinar. También pueden usar un pan bien, este es nuevo y tostado, pero también pueden usar un pan bien. Listo, entonces el pan se va a ir como inflando con el líquido que le echaron, y mientras eso se infla, mezclan los otros ingredientes de otra vez a coca. Ponen el tomate, con el... todo, todo lo que quicaron. la idea es que le echen todas las verduras en una misma copa, con el resto de ingredientes que les queda. Listo, entonces le echan sal, pimienta, perdón, sal, y el resto de los ingredientes como para la mangreta, el aceite de oliva, el aceite de oliva, si lo están viendo muy seco, simplemente le echan un poquito más de aceite de oliva y vinagre, y un poquito de, un poquito de agua, y lo mezclan todo. Bueno, entonces acá ya revolví todo, es como una receta, a mí me gusta también porque es una receta muy bonita, es como muy colorida, y ya lo único que hacen es poner en una coca más grande, ponen un poquito de las verduras, pues hacen como una base, un poquito de las verduras, y el pan, y van haciendo como por capas, miren que el pan ya está como mucho más inflado, ponen el pan, también las cantidades, pues son digamos mucho, dependiendo de cuánta gente vaya a comer, el pan, las verduras, otra vez el pan, otra vez las verduras, y otra vez el pan, si lo están viendo muy, muy seco como les dije, pero miren que el pan se empieza como a deshacer, le pueden echar, yo acá tengo otro poquito de, de, de agua con un poquito de, de aceite de oliva, y lo pueden remojar un poquito, ya lo otro es esperar, más o menos una hora, y revuelven todo, y ya está listo, se llama panza negra, por eso, bueno, delicioso, me encanta, me gustó mucho esto, pero eres gran cocinera, gran cocinera, de verdad, y voy a, voy a replicar esta receta, y espero que todos ustedes también, lo hagan, porque, pues bueno, quedé con ganas de probarla, pero la voy a hacer en mi casa, porque ya está, es súper fácil, es muy fácil, es saludable, hablemos de películas colombianas, que te gusten, películas colombianas, que me gusten, a ver, hace poco, bueno, en este momento, están dando una película, que no he visto, colombiana, pero que me gustaría recomendar, que se llama, el segundo entierro de Alejandrino, es un documental, no lo he visto todavía, hay otra que acaba de salir, que tampoco he visto, que se llama Suspensión, tampoco la he visto, pero me gustaría recomendar, para hacer recomendaciones, el cine colombiano, la última que me vi, fue la primera, como la ópera prima, de Mercedes Gaviria, la hija de Víctor Gaviria, que se llama, el cielo, el cielo, como el cielo después de llover, me gustó mucho, es un documental, como sobre Víctor, y sobre ella también, también me vi, una peli, relativamente reciente, creo que es del año pasado, que se llama, Pirotecnia, y bueno, ya películas como, que todos pueden haber oído, me gusta, me gusta pues, el cine de Laura Mora, mi socia, me gusta Matar a Jesús, me gusta, el cine de, de Papeto, el cine que están haciendo, los caleños, de Oscar Ruiz Navia, el cine de Rubén, me gusta mucho, El abrazo de la serpiente, es una película que me gustó mucho, y como todo el cine que está, haciendo, que está haciendo Ciudad Lunar, ¿qué más? creo que ya dije mucho, pero hay una, hay esperanza en todo eso que dices, porque pues hay una nueva generación, haciendo muchas cosas, y se han narrado muchos temas, de maneras muy diferentes, muy artísticas, unos más tirando hacia el documental, otros hacia el cine de arte, eso es un gran panorama, para el cine colombiano, ¿no? Sí, es verdad, en este momento, en Canes, está la última película, de, de, de Simón Mesa, que se llama, que se llama, que se llama, se me acaba de olvidar, ¿de acuerdo? ¿Su nombre? Sí, su nombre de mujer, se llama, Amparo, tengo mucha curiosidad de verla, y, la próxima película, de Juan Sebastián Mesa, que es el mismo de los Nadie, La Roya, se va a estrenar en San Sebastián, son festivales muy importantes, y muy grandes, también me vi un corto de, de una chica, que creo que va a ser, una cineasta muy importante, para el cine colombiano, que se llama, Mariana Zafón, que estrenó su cortometraje, que se llama, Entre tú y milagros, en, en Venecia, y ganó en Venecia, entonces, no, yo creo que están pasando muchas cosas, y creo que, y creo que los cineastas, tenemos mucho que agradecerles, también a estos cineastas, que están, llevando sus películas, a festivales, a festivales importantes, en donde de alguna manera, pues gracias a ellos, también se visibiliza, como lo que, lo que estamos haciendo acá. Ahora estás en proceso, de escritura, ¿cierto? ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona, escribir una película, para que todo el mundo, un poco, entienda, que no es simplemente, salir con una cámara, grabar y listo, sino que, ¿cuál, cuál es esa materia prima, inicial, cómo arranca esa historia? Pues, cada uno tiene sus, sus métodos, y creo que también, en ese proceso, digamos que, para mí hacer una película, no es solamente, como filmar una película, sino que, todo ese proceso, previo, como desarrollo, la película, me parece súper importante, y es súper enriquecedor, en realidad, es como, y dentro de eso, está el proceso de escritura, pero hay gente, que no escribe sus películas, hay gente, que sale a filmar y ya, creo que, probablemente, si logro hacer más películas, pues, espero que el proceso, también sea distinto, y que cambie, en relación también, a la película, que esté haciendo, para mí, es muy importante, como un proceso previo, como he hecho documentales, hasta ahora, esta es una película, de ficción, el documental, me ha servido mucho, como para, para aprender, como la importancia, de la investigación, entonces, investigo mucho, y de la realidad, creo que uno saca, cosas maravillosas, para la ficción, de personajes reales, que uno puede, como reinterpretar, y poner en las películas, de situaciones reales, de lugares, creo que, que en el cine colombiano, por ejemplo, se ha explorado, mucho el campo, pero se ha explorado, poco la ciudad, y hay como, muchos espacios, de la ciudad, que todavía, no hemos explorado, y que no hemos visto, reflejados en el cine, entonces, como que todo ese proceso, de investigación, de locaciones, también me parece, muy importante, y luego, hay todo un proceso, como de escritura, que en este momento, estoy haciendo, con un amigo, que se llama, que se llama, Francisco de Saldarriaga, que es guionista, y que me ayuda a escribir, y sobre todo, el proceso de escritura, también es un proceso, como muy conversado, para mí, es como un proceso, en donde discutimos, sobre conceptos, primero, como, sobre la idea, de la película, más en general, sobre las preguntas, que la película se pone, y después, sobre una historia, en concreto, después, también es como, mucho más concreto, qué va a pasar acá, qué va a pasar acá, qué va a pasar acá, cuáles son los personajes, como el clímax, exacto, como esos momentos, hay gente que escribe, digamos, que la película, que yo estoy escribiendo, es una película, a mí me gusta mucho, no le temo, digamos, a las estructuras clásicas, de las películas, con giros, y tal, creo que eso, después se puede desarrollar, articular, si uno quiere hacer algo más, más independiente, pero por el momento, estamos haciendo, como una película, que tiene una estructura, bastante clásica, que probablemente, después desordenamos un poco, no sé, eso, más o menos, digamos que, no fue muy ordenada, mi explicación, pero es básicamente, pues como, investigar, escribir, investigar, escribir, investigar, escribir. ¿Cuando escribes, lees, o te distraes, o te sirven? Digamos que, tampoco tengo mucha experiencia, te estoy contando, esta primera experiencia, que tengo, de un guión de ficción, de largo, y lo que he hecho, hasta el momento, es como que tengo, momentos intensos, de investigación, momentos intensos, de escritura, y otros momentos, en donde, hago una pausa, por ejemplo, en este momento, entregué, como una última versión, en, creo que fue en junio, y todo julio, no hice nada, no leí nada, le entregué el guión, como algunas pocas personas, en las que confío, para que me den feedback, y otra cosa, que estoy experimentando ahora, que tampoco sabía, es como, todo ese universo, como de los, de los laboratorios, de escritura, hay muchísimos, laboratorios de escritura, unos más, más famosos que otros, o más prestigiosos que otros, en donde, es importante aplicar, esos laboratorios, o ha sido importante, por lo menos, en este proceso para mí, porque, ahí tienes como, unos tutores, que saben mucho de guión, y que entonces, te dan también feedback, o tienes también, compañeros que leen tu guión, y te dan puntos de vista, de alguna manera, yo siento que es muy importante, como, la conversación, en el proceso, en el proceso de escritura, es, es lo que a mí más me sirve, más que alguien, que se sienta a escribir conmigo, porque finalmente, yo soy la que escribo, es alguien que converse conmigo, que discuta conmigo. Y para ir terminando, esta receta, Daniela, ¿qué película te sueñas hacer? Es una pregunta, es un capricho mío, en realidad, pero, ¿qué película te sueñarías hacer? A ver. No, como te dije al principio, yo no creo, o sea, yo creo que voy a hacer, la película que logre hacer, y la película que salga finalmente, porque la película es una cosa en el papel, después es una cosa mientras la filmas, y después es una cosa distinta, mientras la editas, inclusive las películas, cambian mucho su percepción con el tiempo. Sí. pero, tal vez me gustaría, ahora mencionabas una palabra, con respecto a la cocina, que es agridulce, que es un sentimiento que de hecho a mí me gusta mucho, y que Agnés Bardá, que es una directora que a mí me gusta mucho, que falleció hace como un año o dos, en muchas entrevistas dice, que ese es su sentimiento favorito para el cine, que el tono agridulce en las películas le gustan mucho, y a mí también me gusta mucho ese tono en las películas, me gustan las películas que hacen reír y llorar a la vez, se me parecen mucho a la vida, como que la vida es un poco así, entonces me gustaría hacer una película, y también me importa mucho que las películas sean como, que inviten a la reflexión, y al mismo tiempo que entretengan, a mí me importa mucho que las personas se queden mirando a la pantalla, a ver qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a pasar, creo que a través de la emoción, uno logra hacer que las personas piensen otra cosa, pero siempre a través como de la emoción, entonces espero hacer una película que sea, como que traiga nuevas conversaciones, y que al mismo tiempo divierta, entretenga, y que en la que muchas personas puedan sentirse como, identificadas, en la que muchos colombianos sobre todo, yo hago películas para los colombianos, o que ojalá le gusten a otra gente, pero yo hago películas sobre todo para nosotros. Películas agridulces, pasa en el cine, pasa en la cocina, y pasa en la receta también. Daniela, gracias por estar con nosotros en esta receta de Confenalco. Muchas gracias a ustedes. Esperamos tener próximamente nuevas recetas, y bueno, nuevas películas. Nuevas películas. Yo creo que las dos, me encantaría otra receta de Daniela, y por supuesto, seguirla viendo, pues con estas historias maravillosas que nos regala. También, ustedes conectados con www.confenalcoantioquia.com.co, y bueno, esperen muchos más entrevistados, muchas más historias, y espero que tengan buen apetito. Chao. 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 Gracias.